mis queridos hermanos porque nuestro hermano un acto de agradecimiento a Dios hermano que bueno pero realmente los que tienen amor a Dios vamos a ver los que tienen amor a Dios con todo canimá paso número dos la iglesia católica con todo canimá y si de veras los católicos tenemos que apoyar la radio la cultiva los primeros cristianos los primeros carismáticos la cultiva más radio católica más radio católica solo radio primero salieron las radios evangélicas allí estamos y no es para hablar mal a veces porque más radio netamente católico pero cuando en la iglesia católica ahora tenemos radio pero a veces no lo apoyamos a veces ni que tratan de radio que es netamente católica hay que tratan de otros radios verdad que nosotros somos hay algo que decir una palabra no bueno quien va a respetar ya su vieja y su hermano el horario amén y contento hermanos hermanos pero quítate bien hermano Carlos verdad no la jaula de radio ah José muy bien hermano José quizás agüetá un poco digo yo o conoce todo o conoce más que yo en primer lugar hermanos católicos y gracias a TV producción fuerza no se agrada fortalece muy bien va cohuacachalal tajen cosquilo a través del canal y cohuacachalal tajen cosquilo a través del canal que quizás están en contra principalmente TV a todo el mundo ojalá que nos miran los que están en la superintendencia en Guatemala yo conozco muy bien y sabe porque conozco bien yo fui el presidente de la radio amistad parroquial en Momostenango yo estuvo dando vuelta a la superintendencia en Guatemala por parte del padre de Juan Pozo y el obispo de Casaltenango y ahí está la radio ahorita lamentable cuando a Wokle Radio amistad fui yo el presidente hermano mira que precioso si algún día se van a averiguar averígualo y yo soy puro carismático cuántas carismáticas están ahí esta noche que levanten la mano pero cuánto carismático mire va y también cuántos acción católica bienvenido hermano todo todo somos familia de la iglesia va hermanos los altos rangos una persona que se llama Bocaletti oiga bien así se llama Bocaletti tiene 22 emisoras en nuestro país guatemala guatemala imagínese y tiene siete televisión canal de televisión en guatemala y Bocaletti no es guatemalteco sino que es mexicano eso lo sabe hermano Carlos haré que ya no más radio haré que que ya orden al gobierno allá también allá en el congreso de la república de que se recoja todo radio pirata pirata que ya hay cuenta de que como nos vienen a mandar un mexicano en nuestro país cuando somos guatemaltecos cuanta la vaga Dios cuanta la vaga Dios mire que bonito como aquí van a mandar aquí en guineales cuando yo no soy de guineales me explico mire hay que recogen que recogen los emisores muy bien muy bien la superintendencia firma se recoge a cuenta de que está robando el hermano no está robando tiene derecho y la firma de la paz allá vamos allí y guatemalteco ahí es la firma de la paz y la firma de la paz vale vamos brevemente porque Dios respeta la obra no se preocupe hermanos católicos que yo hizo un documento se llama el aparecido eso lo mencionan los obispos eso lo menciona el papa eso mencionan los sacerdotes el aparecido este documento el aparecido el papa benedicto 16 que ya se ha pasó ahora el papa que se llama francisco si o no el papa benedicto 16 sumulir los obispos a nivel del mundo y después suman celebrar la quinta conferencia de episcopal oigamos 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 aquí esto a ver que hacemos le doy su copia y vaya con el obispo y el obispo tendrá que apoyar porque aquí está bien nosotros no somos cualquiera nosotros los católicos tenemos base fuerte porque la iglesia católica es universal cuanta alaban a dios cuanta alaban a dios amén la iglesia católica es universal ahora yo que los obispos que están pedidos gloria gloria a dios solo voy a leer después el texto alabado dios dice la reunión de la quinta quinta episcopal apoyar optimalizar por parte de la iglesia la iglesia tendrá que apoyar la creación de medios de comunicaciones la iglesia se comprometió los obispos a nivel de la diosis se comprometió orden orden del papa benedicto dieciséis en aquel entonces apoyar oigamos bien de las comunicaciones sociales propios tanto en los sectores televisivo la televisión apoya la iglesia y radial las emisoras como en los sitios de internet y en los medios empresos estas presentes en los medios de comunicación social prensa radio televisión digital sitios de internet foros tantos otros sistemas para la introducir en medios el misterio de cristo jesús palabra de dios si hay uno que la duda aquí lo vengo lo empreste todavía que lo estudia bien así que la iglesia tiene que apoyar las emisoras católicos cuanta alabar a dios el hermano si le pase algo se puede ir con el obispo en su lola que utiliza este tengo mi radio que me apoya usted el obispo te lo tendrá que apoyar lo tendrá que defender amén cuanta alabar a dios cuanta alabar es contento hermanos ánimo sí lástima que no traje mi carnet firmado por el obispo de quesaltenango cuando estaba el el monseñor víctor hugo martínez ya camique ya es ancianita ahora es ya es mario palma comispo chile camique cuando estaba víctor hugo fui yo presidente de la radio amistad parroquial ahí está la radio es fuerte juntamente con el padre juan pos yo en guatemala en la super intendencia de guatemala de la radio mala suerte tuve yo sí y son riuánima como es los hermanos sabés sabés los que tienen emisor saben cuando entramos nos metimos al subastro hermano agüetan el subastro el subastro pongamos tú tienes que eres un emisor yo a ver quien tira más se le da el subastro el que no no se le da nos entramos pero mala suerte tuvo yo juntamente con el padre juan pos ahí está todavía no ya no está en momos está en la diócesis que salten que salten y cabal nos topamos al subastro con una emisora evangélica que es de chichicastenango y yo católico bueno me dijeron la super impendencia cuánto tira usted radio amistad católica su vieja le pare juan pose tiras cien mil cien mil muy bien la iglesia evangélica de chichicastenango cuánto tiras trescientos mil chule yo y el padre juan pos está a mi lado en guatemala nos fuimos a los quince día otra vez se fue padre juan pos y yo y otros hermanos del consejo parroquial en ese tiempo yo estaba en el consejo parroquial yo conozco toda la vida de la iglesia y parroquial vino el padre juan joder a ver como hacemos a nivel de la parroquia tirale trescientos mil igualamos basta cuánto 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 tira radio amistad trescientos mil venga se le dijeron al pastor de la iglesia evangélica cuánto tira medio millón millón hay chulo los ocho otra vez triste vaya no joder me dijo el padre el padre con vos ya no podemos mete tele millón doscientos ya no tenemos perdón joder ya nada más ¿está buen cuánto? millón doscientos venga iglesia evangélica ¿cuánto era? dos millón se lo llevó radio amistad ya no le dieron declarado ahí está ahorita pero no está declarado pero por esto aquí vamos aquí está nuestro defensor cuánta alaban a Dios a ver si gusto yo se lo meto aquí está aquí está en el documento y ese documento se ha respetado antes ¿saben ustedes que quitó cuando cualquier cosa sucede en Guatemala? ¿ah? el cardenal o los sacerdotes los obispos los respetan la ley ¿sí o no? ¿sí o no? y bueno, estáis ¿verdad? y bueno, estáis ¿verdad? llega un obispo será respetado por el gobierno porque cuando viene el papa en Guatemala el gobierno tendrá que respetarse evangélico tiene que respetar porque la ley está de la iglesia eso es fuerza un pastor evangélico disculpen no es para hacer deberes un pastor evangélico llega no lo respeta la iglesia católica sí eso es tremendo así que hermano adelante si algún día quiere usted algo o le está molestando yo le empreste este y vaya con el obispo vaya o tal vez tiene algunos catequistas no creo yo que un catequista que no tenga esto porque ya hace rato pero tiene que tener el exclusivo bueno ahí estamos ahora con ánimo todo apoya si te dice la iglesia imagina cómo se apoya hermano cuánto tiraron millón y medio nosotros los católicos ven ay pero para cosas sí somos buenos yo lo felicito el hermano felicitación le tiras con hacha así se hace se compone o se descompone se van al infierno el que entiende la palabra de Dios o se van al reino de los cielos así necesita el que se siente libre el que no debe nada nada teme cuanta la vega Dios cuanta la vega Dios aquí se cumplió la palabra de Dios el creador de los cielos y la tierra vamos siquiera apunto directamente para la radio Jeremías 33 3 aquí empezamos la biblia la biblia es defensor ¿es cierto hermano o no? ah también Chiquiunumac Chiquiunac 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 Quintamber que aquí está la directiva de Guineales y directiva de Chiquiunac algo así ese se llama pilar de la iglesia Chichakunoc Bachelal con amor y todo para que Quichak y premio Bachelal para mí la directiva de la de la de la de Guineales es el son pilar de la iglesia si felicitación Chiquiunac Chiquiunac de menos va ¿qué está pedido comí voy a caber ahora 33 3 Jeremías que así es por un cajón al Dios en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén comí Chiquiunac llámame y te responderé te mostraré cosas grandes y en secretos lo que tú nunca lo has visto Palabra de Dios va aquí chiquiunac ¿cuántos años Ishuahu antes de Jesucristo antes de Jesucristo cuando mencionó Dios pregunto cojo un cachelal que una subida y cachelal cobrar manuel manuel cotí hermano manuel quien quien cuenta la edad la y yo nosotros tenemos base ya le rieja tata que ya tenemos experiencia que vengo un hermano de 20 años que compara con mí no ha visto lo que hemos visto lo que hemos sufrido nunca ni han visto cómo está la iglesia nosotros sí la ecu wawa at wich wich a kubal ojel kila ojel ojel le ecu wawa tele wawa tele ecu wawa radio ojel 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 ma ma ecu carro ojel 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 arro plano que echa tat kamam eso no se llama avión arro plano gery wichal al gery hermano también ya tiene edad le co carro ojel ma no le co moto ojel kambik inte kalabon inte kalit ma es mi amor di mota cuanta la vaga dios cuanta la vaga dios ame si aplaus si at 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 ame china chaveh chaveh dios aleluya hay que hablar a dios no solo sos buena para llamarle tu novio venite papito lindo papito lindo venite mi amor mamita mi chula mi chula mi terron de azúcar mi coliflor todo coliflor dios dios comis chine chaveh hombre que y que ya aplaus se tat voy a llenar ahí está llámame y te demostraré cosas que nunca has visto o radio si no 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 si no 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 radio dios a tal vez como 12 años no soy ignorante como nunca hemos visto ¿Dónde está el grupo de marimba? ¿Dónde está el grupo de marimba? ¿Y por qué? Porque nunca hemos visto Aquí está Dejemos esto Llámame Yo te responderé ¿Dónde está el grupo de marimba? ¿Le van a contestar? ¿Le van a atender? Ese no es igual Que tiene en tienda Nada Nada A veces Clinton A veces Nada No atienda ¿Para qué pones tu negocio Si no atendes? Y no van a pasar Y van a pasar A veces Nada Pero Dios dice Chinachame Y que te van a contestar Chinachame Que te van a atender ¿Cuánto quieren? Que nos atienda Dios Hermano Si quieres Si quieres Que te atienda Dios Llámame Pero con toda la guanima Señor Te van a contestar Dios te atienda Cuéntame Cuéntame Porque es un Dios Amorosa Es un Dios Compasivo Es un Dios De mucha misericordia Si hay gloria 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 Hermano Miguel, te invito para mi matrimonio, lo tengo que predicar del matrimonio, si es hermano, si me dice para el cumpleaños, lo tengo que predicar para el cumpleaños, si me dice para divorciar, mejor chacha, eso no me toca a mí, verá que no, usted no, ¿verá que no? Alabado Dios, Éxodo capítulo 13, verso 21, casi sufrí, Dios antes, ojer, Usó muchos medios para hablar al pueblo, usó muchos medios para que se convierta al pueblo, ahora está usando medio comunicación de la radio, esa tiene base de la Biblia, ¿Sí? Así que la Rajau Leradi y su amada esposa, Makashir Tawik, tú tienes base de la Biblia, La Masha Gita Gana Shobi, Kinkohlu Radio Guineyales, Estéreo Guineyales, ese es Dios, y apruebarán, ahora Dios, Masha Turrahil, sino que es mejor que yo, Y ni un predicador a nivel nacional, y ustedes sabía que yo ya soy viejo predicador, Eso lo aseguro, ya lo escuchan todo, pero hasta que me invita vengo, ahora Él no, porque todos los días, Él es una llamada, está más mejor, si van a apoyar Huachalaj, no se van en contra, vaya, apoya más, díganle que compra más anillo, para que se van, entreten los anillos, más anillo, anillo, Eso va a tirar hasta mi pueblo de Patac, hasta pasa por Xela, Otaquimacta, Juyup, Chuyalú, Torre, Capuile, Juyup, pero apóyale ustedes, porque es iglesia católica, es radio católica, Que ya con la radio católica, gloria a Dios, eh, eh, la voz de Guineyales, 87.9 FM, la fuerza católica, la fuerza, apóyale, Chicamovilú, Torre, Chillaca, fuera a Juncuyup, para que tire por tierra fría, es anuncio al evangelio, apoyen, Másate que pí, güey, igual, a la hermana, una gina, carajo, que a mí le decían, porque es pura tacaña, Pero si los hijos, las zanzas, que allá, que van a alimentar el cantinero, ¡Uy! Éxodo capítulo 13, verso 21 ¡Gracias! 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 La columna de fuego iluminando para que anduviera de noche como de día La columna de nube no se apartaba de ellos durante el día Y ni la columna de fuego de noche, palabra de Dios ¿Cómo utilizó Dios antes? La nube hablaba el pueblo Ahí está Y de día La nube hablaba el pueblo Habla Dios Y la columna de fuego Guiaba el pueblo, dice guiaba ¿Y qué nos guía ahora nosotros? La palabra nos guía Ya me entendieron Ahora utiliza Dios la radio Utilizó nube para guiar al pueblo Utilizó columna de fuego para guiar al pueblo La radio utiliza para guiar al pueblo Eso lo está usando Dios Como lo utilizó la nube Dele la gloria a Dios Dele la gloria a Dios Cuéntale a Dios Ya que se nos va la hora Cuando Chir Shalash de Jesús ¿Qué fue el que guió los malos? ¿Y si es católico? La estrella Dios subirse la estrella Y no estrella Porque aquí van a adorar Jesús ¿Cuánta la vaga Dios? ¿Cuánta la vaga Dios? ¿Qué utilizó Dios? Para guiar a los magos La estrella ¿Qué lo utilizó Dios? Hermano Del tiempo de Noé El arco iris ¿Verdad que se? Guillo Ahora la radio Guillo hermano Si ese tiene base de la Biblia Hermanos propietarios Tienes base de la Biblia Por eso El Papa Benedicto XVI Y los obispos Cuando van a celebrar La quinta conferencia Episcopal Es que démosle valor a la radio Demosle valor Y vamos a defender Y Juanal La iglesia se quedó Comprometida Para defender La radio Si dajo un aplauso Hermanos hermanos Hermano Gloria a Dios No se preocupe hermano Y si nos vamos a la ley Y la firma de la paz Entonces ¿Cómo está eso? Dios que me perdone Y ojalá que llegue al gobierno Que le llegue al Congreso Este mensaje Que llegue Dice Miguel Chilo Verás que como laico De la iglesia católica Y yo soy reconocido Estoy bajo orden De mi párroco José Edgar Bacchia Y mi obispo También de Quetzalcán Que llega este Ya no más ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Le da más valor Un mexicano ¿Cómo va a ser? Es una mujer El dueño 24 emisores En Guatemala Es de México Se llama Bocalete Siete televisión Tiene Y aquí nos manda Que de Aposol Que vaya a mandar Allá En su nación De México Y que nos respeta A nosotros Y que respete La firma de la paz Demos el aplauso Demos el aplauso Al Señor Gloria a Dios Y con él Y con él también Les van a colaborar Una cantidad bonita Y una cantidad A predicar En Amatitlán El aniversario Del hermano Santos Lobo Por eso Marlu Carro Porque En el chola En la primera misa No Más Segunda misa A las nueve Basta Porque es alimenta Para el alma ¿Qué día es mañana? ¿Día de qué? ¿Día de ir a parrandear? ¿Día de acostar? ¿Día de ir a pasear? ¿Día de ir a cantinear? ¡No! ¿Día de ir al campo de fútbol? ¡No! Día del Señor Amén Que levanten la mano Que es tan alegre Que es el día del Señor Esa es la vida Esa es la vida Si wekawak Kapachu Wekawak Vas a tener fuerza Que wekawak Tener sabiduría Que wekawak Tener Descubriría La escritura Que wekawak Saborear La palabra de Dios Vete Alimentate En la santa eucarística ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces que jamás ¿Van a lecturar? Quinta Ah pues si Si cojipa Se le va Es testigo Del hermano Conchilere No se como Es amigo Es canta también El joven Hay que dar Hay que dar valor A los jóvenes Porque Oh Kuskamik Kuskamik Hermano O no Kuskamik O no Y chingekalaj Para la iglesia La juventud El El papa Juan Pablo II La esperanza La esperanza De la iglesia Los jóvenes Si Subijo Katat Sujela Por parte De San Mar Ya Sujijo Hermano Miguel Si Y hombre We I Para el Tigre Donde Vas Para el Tigre Cristiano Renovado En la boca Del Tigre Se va Entonces No esta Segura En la boca Del Tigre Por Tonto Por Bruto Te vas A la boca Del Tigre Yo No Yo me voy Al reino De los Cielos Que levanten Las manos Que quieren El reino De Dios Que levanten La mano Que se va A la boca Del Tigre Al reino De Dios Amén Que acaban de orar Ah pues Si Se le va Shintay Ya le Lista ¿Vale? Ojo Un chivo Ojo Tata Vere Porque Se van Anunciar Ojo Tata Testigo Hermano Ojo Nala Shek Seis mil Opa Estás Oche Jun Cinco mil Oche Cuántos No sé Como Cuatro A cinco mil A seis mil A cuatro mil A tres mil A dos mil Por algo Tata 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 Cinco mil yo siento que estoy en mi parroquia es lo mismo porque misma es universal el que fundó es Cristo bueno vamos a orar los que oran siervo de Dios y que acaban de orar los que están en la Unión Americana vamos a orar aquí hay muchos siervos proféticas que van a recibir don del Espíritu Santo que van a orar aquí van a recibir bendición gloria a Dios aquí están bueno es mucho no lo voy a dar aquí están toda la lectura allá los Estados Unidos yo sé que nos están mirando aquí están vamos a orar por todas estas intenciones bueno agarra sus manos vamos a cantar un canto vamos a cantar un canto hijo y Pedro los dones es para servir la comunidad así dice la vida soy feliz soy feliz soy feliz corrido por favor ámale gloria a Dios santo, santo después del canto Vamos a orar La voz de Guineales Que se oyen los aplausos Vamos a orar No se oye Más fuerte Arriba la mano Arriba la mano Otra vez la música Siga gloria Siga gloria hermano Siga crisis obra Siga gloria Soy feliz Soy feliz Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Yo soy feliz No se oye No se oye Si se oye Si se oye No se oye Siga gloria Siga gloria Siga gloria Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Ya soy Por tu gracia 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 ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás yo? ¿Cuánto viene el día de hoy? ¿Cómo estás tú? 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 Juego, fuego, fuego está cayendo Juego, fuego, fuego está cayendo Me quema, me quema, me quema, me quema el Espíritu Santo Me quema, me quema, me quema, me quema el Espíritu Santo Chenae, 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 la unción del Espíritu Santo Chenae, 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 la unción, la unción del Espíritu Santo Aquí está tu pueblo Te amamos, te amamos, mi Dios Chenae, 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 la unción del Espíritu Santo Espíritu Santo, chenae, 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 chenae Prendidores, predicadores del evangelio. Que acaban de anunciar el evangelio. Que acaban de pregonar la palabra de la salvación de vida eterna. Bendice la radio, Padre. Segundo año de aniversario de fundación de la radio. La voz de Guineyales, 87.9 FM. La fuerza católica, la fuerza católica. Bendice mi hermano José García, Huarcha, su esposa Julio Tsepsuy y todos sus hijos. La fuerza católica, la fuerza católica. 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 La fuerza católica. La fuerza católica, la fuerza católica. Rijachalal Católicos Hermana Acción Católica Hermana de la Renovación Hermanos Evangélicos Castegut Companeca la palabra A través de la radio A través de la televisión Castegut Cambie la vida Castegut 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 Arechabana Aceptar En evangelio Sandababa Hayah Si, 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 si Chauac, chauac Espíritu Santo Chauac, chauac A través de tu sierva San Bendice lo Padre Chitape Huachalal Cotax Que programa Así es Señor Chauac Llama a ungir con la unción Del Espíritu Santo Chauac Chauac Ven a ungir con la unción De la palabra Santo Santo Espíritu Bendice la emisora Bendice la torre Bendice la cabina bendice la consola bendice los anillos porque es la vida de la radio bendice lo Jesús bendice la cabina bendice la cabina bendice el programa bendito Dios santo Espíritu santo Dios que jamás Dios con el primer Padre Hijo Espíritu Santo si vamos a ir a gozar porque más caba vamos a ir a disfrutar las alabanzas vamos a ir a disfrutar el mensaje porque oh Jesús hagas obra este aniversario bendito tu palabra que reina tu palabra en cada corazón por los siglos por los siglos por los siglos por los siglos amén jame la recibir la bendición de Dios jame la con la reina en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén hermanos hermanos de repente de repente que se va a ir a ir a la un nombre de Dios que se va a ir a la que se va a ir a la 19 de febrero Ya casi dos meses 19 de febrero Día miércoles Todos los años No hay un aniversario 19 de febrero Día miércoles Aniversario De la predicación 44 años 44 años Y Dios El 19 de febrero Que van a cumplir 44 años De la predicación A nivel nacional Y afuera de nuestro país El 19 Que van a marchar 19, 20, 21, 22 Hasta el 23 Quintal y Julio Por parte de Cuernavaca Distrito Federal No es Quinta es de México Quinta es de México Quinta es de México El aniversario De San abajo No soit Lo corto de México Ahí voy a estar ¿La pica es la pica es la pica de virus libres? El 19 Quintal y Julio ers En la tarde Que van a predicar José Edgar Bakiash En la noche Va a predicar Nuestro hermano Un subverto Celiciano De la diosis de San Marcos Que van a transmitir Supercatólico Radio Amistad Parroquial Y la radio Asunción Católica Solo Católico 19 de febrero Número de teléfono Del hermano Miguel Shiloh Velázquez Número de teléfono 4022 1258 4022 1258 Chilacopan a nivel nacional Carpa gigante Chilacopan a nivel nacional Chilacopan a nivel nacional Y Copanique La radio María De Nahualá Para transmitir Para los hermanos De los Estados Unidos Chilacopan a nivel nacional No hay que comer No hay que comer la hoja Del tamal El que se come Es lo que está adentro Cuanta la vaga a Dios Así que Dios Así que Dios me los bendiga A comer a comer A dormir en la casa A dormir en la casa Dios 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 Hermano Dios me los bendiga Que invita a Dios Che bueno que Hasta en otra oportunidad Amén 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 Amén